El Espíritu de Vida El Espíritu de Vida Gritó y gruñó, avivado por el soplo del viento, en la mente del Espíritu de Vida. Luego brotó un sueño de lluvia, y con él hubo una gran contienda. Durante largo tiempo, la batalla entre el fuego, el viento y la lluvia se propagó en el sueño. Y al gran espíritu le gustó el sueño. De modo que el sueño continuó. Con el tiempo, la batalla entre el fuego, el viento y la lluvia comenzó a menguar. Y la calma que siguió trajo un sueño de tierra y cielo, y de tierra y mar. Durante mucho tiempo, el sueño prosiguió. El gran espíritu comenzó a cansarse de tan largo sueño, pero sabía que éste no había terminado, y además, quería que el sueño continuara. De modo que le dio vida para hacerlo real, y para que los espíritus creadores continuaran el sueño. Y así, el espíritu de toda vida envió el secreto del sueño al mundo. Y el secreto del sueño entró en el espíritu de Barramandi, que es el pez. Y Barramandi descendió a las aguas tranquilas y profundas. Y comenzó a soñar. El sueño llevó a Barramandi a un lugar con olas y arena húmeda. Pero Barramandi no comprendió el sueño. Y solo quería soñar con aguas tranquilas y profundas. De modo que Barramandi le pasó el secreto del sueño al espíritu de Carriqui, que es la tortuga. Y Carriqui emergió de las olas y se posó en la arena húmeda. Y comenzó a soñar. Carriqui soñó con suaves guijarros y con la calidez del sol. Pero Carriqui no comprendió el sueño. Y solo quería soñar con olas y arena húmeda. De modo que Carriqui envió el secreto del sueño al espíritu de Bogai, que es el lagarto. Bogai se encaramó a un lecho de guijarros y sintió el calor del sol en su lomo. Y comenzó a soñar. Con el impulso del viento el sueño elevó a Bogai hasta un cielo limpio de nubes. Pero Bogai no comprendió el sueño. Y solo quería soñar con suaves guijarros y con la luz del sol. De modo que Bogai le llevó el secreto del sueño al espíritu de Bungil. Que es el águila. Bungil enjaezó el viento bajo sus alas. Y se remontó en un cielo sin nubes. Y comenzó a soñar. Bungil soñó con altos árboles y con el manto del cielo nocturno. Pero Bungil no comprendió el sueño. Y solo quería soñar con el viento y el cielo abierto. De modo que Bungil le entregó el secreto del sueño al espíritu de Cuneran, que es el possum. Cuneran trepó al árbol más alto. Y se perdió en el centelleo de las estrellas. Y comenzó a soñar. El sueño le cantó a Cuneran con el rumor de extensas llanuras de amarillas hierbas. Pero Cuneran no comprendió el sueño. Y solo quería soñar con elevados árboles y con la oscuridad de la noche. De modo que Cuneran le pasó el secreto del sueño. Al espíritu de Gangaru. Que es el canguro. Gangaru se hirguió por encima de las amarillas hierbas y contempló la inmensa llanura. Y comenzó a soñar. El sueño deleitó los oídos de Gangaru con músicas y canciones y con risas. Pero Gangaru no comprendió el sueño. Y solo quería soñar con extensas llanuras y hierbas meciéndose con la brisa. De modo que Gangaru le entregó el secreto del sueño al espíritu de la humanidad. Y el hombre y la mujer recorrieron la tierra y vieron todas las obras de la creación. Que habían recibido la existencia por el sueño de la mente del espíritu de toda vida. La mujer y el hombre escucharon el coro de los pájaros al amanecer. Y contemplaron el sol rojizo del ocaso. Y comenzaron a soñar. Soñaron que se unían a la música de los pájaros al amanecer. Que danzaban con el emú y que se sumergían en los tonos ocres del sol del ocaso. Soñaron también con la risa de los niños. Y el hombre y la mujer comprendieron el sueño. De modo que siguieron soñando y soñando todos los sueños que se habían soñado antes. Soñaron con las aguas tranquilas y profundas. Con las olas y la arena húmeda. Con las rocas y los rayos del sol. Con el cielo abierto y las brisas. Con los árboles y el cielo estrellado. Con las llanuras de amarillas hierbas. Y la mujer y el hombre supieron a través del sueño que todas las criaturas eran primas suyas en el espíritu. Y que ellos debían proteger el sueño de toda vida. Y soñaron con su hija. Que sabían que pronto llegaría. Y soñaron en cómo le enseñarían los secretos del sueño a su hija. Que aún no había nacido. Entonces, el gran espíritu de la vida supo al fin que el secreto del sueño estaba a salvo. Y cansado del sueño de la creación. Y cansado del sueño de la creación. Y su mujer deben ser sus cuidadores. Al tiempo que guardan el secreto del sueño. ¡No, no! No, no. No, no.